Neuroplasticidad Lo primero que ve la familia es Ah bueno, pues se lo recuperó Y otra parte dice, no se lo va a recuperar más Y es antagónico eso No, no, en ese punto Siempre hay que explicar Siempre hay que explicar A las familiares del principio Que lo que pasó Y que secuela Son lo que va a dejar Eso que pasó Para que las expectativas sean De acorde a las posibilidades Reales que tiene ese paciente De tener una mejor calidad de vida Siempre hay que recordar esto Porque Un paciente Una persona ha tenido un accidente Y después No pueda caminar Como secuela de ese accidente Lo que hay que buscar es que tenga una buena calidad de vida No necesariamente tener una buena calidad de vida Tiene que ser caminar Porque si no, tendríamos que ir Haciendo modelos sociales Que para tener una buena calidad de vida Tendría que correr 100 metros en 10 segundos Entonces el mayor por ciento del planeta Y así sucesivamente Sería incapacitado Entonces, claro Entonces hay que ver Desde qué punto se mira Esa discapacidad Porque en realidad Una persona puede estar en una silla de rueda Y tiene una excelente calidad de vida Se puede trasladar en auto Puede tener una vida totalmente normal Entonces no hay que Digamos, ver y decir Está en silla de rueda Esta persona pobre No va a poder No, no Puede hacer proyectos Puede tener una buena vida Puede tener Y en eso Hay que verlo así Porque si no Los parámetros de calidad de vida Serían infinitos Y en realidad Hay que verlo de esa manera No hay que verlo como Que si antes caminaba Y ahora no camina Bueno Está todo mal Y no La vida no sirve Nada que ver Miguel, hasta la próxima Gracias Bueno, cómo no Ricardo Nos vemos ¡Gracias!